No se muere porque, la verdad, lo vi muy mal. Entonces, ¿ya te vas a quedar a vivir aquí? ¿Sí? ¿No te da gusto? Ay, muchísimo. El comandante Suárez es un hombre muy misterioso, si te has dado cuenta. Me cae bien, pero solo se concreta decirme que Fermín está en recuperación, que está convalesciente. Pues ojalá y no vuelva a escaparse por lo pronto. Quiero verlo, convencerme de que está enfermo. Pero bueno, voy a esperar a que el comandante me deje... me deje ver qué hacer. Bueno, y tú cuéntame, ¿cómo va ese romance? Va muy bien. Presilda y yo estamos muy enamorados. Y si están tan enamorados, ¿para cuándo es la boda? O sea, te va una verdad. Pronto. Muy pronto. Algo me dice que vas a hacer de las tuyas, pero por mientras ya te echaron el aso al cuello. Sí, doctor, muchas gracias por su información. ¿Qué le dijo? Fermín Requena ya está en un cuarto. Sí, sí, comandante Suárez. Por supuesto que quiero verlo. Ahí estaré mañana. ¿Qué pasó? Mañana voy a la clínica a ver a Requena. Quiero convencerme de que está custodiado. ¿Pero sigue enfermo? Parece que sí, aunque... aunque no dudo que esté fingiendo. Ojalá que no. Ese demonio es capaz de cualquier cosa. Mañana salgo de dudas. Yo voy contigo. Luis Gustavo quiere convencerse de que está bien cuidado y que no volverá a escaparse. Oiga, señora, ¿ya mandó todas las invitaciones para el bautizo? Ajá. Sí, Gude. Ay, cosa... Ay, cosa... Vámonos, mi amor. Cuida mucho a mi tesoro, Gudele. Sí, cómo no, joven. No se preocupe, joven. Tranquilo, cuido. Que les vaya muy bien. No te lleves a pasear a Gudele, ¿eh? Ay, joven. Mira nada más las cosas que hice tu papá. Mira nada más, pero ahora sí. Qué horror. Explícame exactamente, doctor, ¿qué es lo que le pasó? Sufrió un severo ataque de mi plegia. Ay, doctor, perdón, pero... ¿qué es exactamente mi plegia? Es un síndrome debido a un déficit de las vías nerviosas piramidales con el que se pierde la movilidad voluntaria de todo un lado del cuerpo. ¿Y... se llegan a recuperar? No lo sabemos. El curso de la mi plegia es variable. Algunas veces conduce a la muerte por alguna complicación como un hemorragia o trombosis cerebral. Pero también puede llegar a recuperarse. Con permiso. Gracias. No te angusties. La vida se encargó de hacerle pagar todo el daño que ha hecho. Sácame de aquí. No te pongas así. Es duro ver en ese estado a este hombre. Es... es muy duro. Es el castigo por todo el mal que ha hecho. A mí también me ha impresionado. Esperemos que pague muy caro todos sus crímenes. Vámonos de aquí. Vámonos. ¿Eres feliz, mi amor? No sé, mi amor. Como nunca lo he sido. Estás más linda que nunca. Más enamorado que el primer día. ¿Sabes? Deberíamos ir con el niño a dar gracias a la Virgen. Sí, mi amor. Después de todo lo que nos ha pasado, tenemos que dar gracias a la Virgen y a Dios y pedirles que nos ayuden a estar juntos siempre. Mira, ya llegaron. Uy, por fin. Qué bueno que llegaron. Ya nada más falta el sacerdote. Ha llegado. Ay, comadre. 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 Suegra. Hace mucho que no los veo ya tan juntos. ¿Quieren ver los progresos? Comadre. ¿Cómo va la cosecha? Ah, sí, claro que sí, vamos. Comadre. Ay, me ha quedado... Solo para cerciorarme de que no es un sueño, que todo esto está pasando de verdad. ¿Qué está pasando de verdad? Pero gracias a Dios es realidad. La boda va a ser a fin de año y nos vamos de luna de mil a Europa, ¿verdad? Como tú quieras. Me gusta verlos felices. Aquí va a estar todo el mundo feliz como yo. Eso. Eso. Ok. Gracias, joven. Bienvenidos. ¿Cómo están? Gracias. Sí, gracias. Hola, princesa, felicidades. Qué bueno que vinieron. Gracias. No seas descarada. Ya saben que están en su casa. Gracias. Adelante, por favor, pásenlo. Muy a base, gracias. Sí, vamos a hacer un trago porque yo vengo ahorita con la lengua de fuera y me seca la garganta. Vamos a comer y a beber porque se está temiendo. Ok. 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 Yo te bautizo con el nombre de Luis Antonio. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Démosle un aplauso a Luis Antonio. Ya está bautizado. Gracias. 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 No puede, no puede. Mi amor, ¿pero qué pasa? Estás llorando. Sí, sí, le ha asustado, pero... Pero esta vez es... Esa felicidad. Mi amor. Me siento tan feliz contigo. Con nuestro bebé. Aquí en... En esta tierra que me vio nacer. ¿Qué más puedo pedirle a Dios? Mi esperanza, mi gran amor. Quiero que nuestro hijo tenga la medalla que te regalé. Que... Que cuando la vea... Sepa que una verdadera promesa de amor... Sobrevive a todo. Te amo. Te amo. Puedo pasar tres mil años. Puedo pasar otros labios. Pero nunca te olvidaré. Pero nunca te olvidaré. Puedo morirme mañana. Puedo secarse de mi alma. Pero nunca te olvidaré. Pero nunca te olvidaré. Pero nunca te olvidaré. Puedo borrar mi memoria. Puedo romper mi mamá. Puedo robarme tu historia. Pero nunca te olvidaré. Pero nunca te olvidaré Cómo olvidar tu sonrisa Cómo olvidar tu mirada Cómo olvidar tu recada Ay, para que no te marchigueras Cómo olvidar tus locuras Cómo olvidar que volabas Y cómo olvidar que yo te quiero Más que vivir, más que nada Finalmente logramos estar juntos Muchas gracias Nunca se olvidaré Gracias